a todos mis seguidores a todos mis fans gracias por acompañarnos estoy estoy aquí firmando este vídeo desde aquí de miami florida estamos aquí en el cuarto del hotel mi novia natal y yo y lo que les quiero explicar es que con esto de que de que mi novia me cortó el pelo le han hecho le han hecho mucho hate y yo creo que no está bien les voy a decir cuál fue la razón de que yo me quise cortar el pelo nunca 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 en la vida me lo había cortado pero decidí hacer eso porque un amigo que va al gimnasio conmigo llegó un día en la mañana muy temprano y me dijo mira loco ya me estaba quedando pelón dice y me lo corté me corté el pelo cortito cortito como en el 2 o en el 3 y me empecé a usar romero y bio biotín biotín si se llama biotín verdad biotín entonces ya y cómo le haces dice no pues nomás me pongo un poquito aceite de romero así en donde está la pelonera y me tomo una cápsula de biotín en la mañana y luego hago lo mismo a mediodía y lo mismo la tarde en la noche entonces ya me enseñó que le estaba saliendo pelo donde no tenía y igual conmigo aquí donde no tenía aquí en el centro ya me está saliendo y ya estaba ahí con completamente pelón y acá atrás también entonces yo dije y luego también miré a mi hermana maría luisa y ya me dijo le dije que me iba a cortar el pelo y dice corteselo y y luego se pone una capa en el molcajete pueden pueden moler una cabeza de ajos entonces molí la cabeza de ajos bien lo más que pude molerla con el hacer hacerla hacer pedacitos los ajos con el tejolote y ahí estuve dándole 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 y y luego le puse que me recomendó que le pusiera o vaporub entonces ya natalie agarró el el ajo lo puso en un en una copita blanca de plástico y luego le puso vaporub y luego lo mezcló poquito y ella misma me lo puso aquí pero el pelo la razón de que estoy haciendo este vídeo es para que sepan cómo estuvo el asunto porque juan y rosy también estaban muy alarmados porque los fans y y la gente pues hizo mucho escándalo con eso y luego el michoacano y pues también se ríe de nosotros y que ya estoy un niño y quien sabe que no 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 yo estoy más cuerdo que todos ustedes yo creo entonces ya me fui yo y natalie se quedó en la casa dije me voy a cortar el pelo pero iba ya tan entusiasmado viendo no sé que iba viendo en en la carretera o pensando que se que se me pasó la alondra que es donde me bajo donde yo siempre me hacía el pelo toda la toda la vida me lo he hecho ahí entonces se me pasó la alondra y llegué hasta el 105 freeway y ya me devolví en el camino pensé de que natalie había dicho que tenía una máquina de pelar en la casa y yo me fui directo a la casa y ya le pregunté a natalie que si todavía tenía la máquina de hacer el pelo me dijo sí y saben manejar el cero el uno el dos y todo eso para que me robas cortito de sí entonces ya se ofreció ella y ya me hizo el pelo ella y como no teníamos ni no habíamos pensado en eso y no teníamos con qué cubrir la camisa para el pelo entonces ahí agarró una bolsa negra de esas de la basura y le hizo un hoyo y ya me la puso entonces ya me hizo el pelo y pues también la gente dice que era una falta de educación y le echan la culpa a natalie porque me puso la bolsa lo que deberían de hacer es agradecerle de de animarse a hacerme el pelo ella y y quedar mal ella pero no es no tiene ninguna culpa la culpa es mía y además yo quería hacer hacerlo ya hacía tiempo y luego me regañó también Luis Ponce diciendo que pues diciéndome que por lo menos les avisara al personal de lo que iba a hacer para darme una mejor opción y si ten tú muy buenas opciones de lo que pensó hacer pero pues no yo decidí hacerlo así así que mi gente bonita eso es la razón de por qué me corté el pelo entonces ya me regañó Juan Juan no me regañó Juan me dijo papá usted siempre ha tratado de cuidar su imagen y a pesar de los 77 años que tiene ya ya siempre se ve bien entonces ya le dije no no se alarmen y no piensen que natalie hace conmigo lo que quiere no 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 es así te llevamos una vida muy felices los dos muy contentos siempre siempre estamos felices siempre estamos bromeando siempre estamos haciendo cosas para ustedes para el público ah y aparte de eso también les quiero explicar que muchas de las cosas que miran hay que tener en cuenta de que somos creadores de contenido y de repente se nos ocurren muchas cosas y mucha gente pone cosas que no son ciertas así que no se les olvide que un creador de contenido puede salir con una idea y ya mañana sale con otra idea pero no tienen por qué alarmarse de nada somos personas igual que ustedes y siempre estamos tratando nada más de trabajar de salir adelante así de que mi gente preciosa ya saben para que no culpen a mi novia por favor ahí se los encargo ella es una mujer muy trabajadora muy buena ha llevado ha llevado con una orden muy bonita a sus hijos a la niña que tiene la lleva con una con un cuidado muy bien en la escuela en la escuela también siempre está pendiente siempre deja de hacer una cosa de hacer un contenido de algo que de una cosa importante por ir a recibir a sus hijos a la escuela ella no se asusta de nada no se anda escondiendo de nada no se no no se anima ella ella se anima y va y pone la cara por sus niños cuando hacen algo malo en la escuela cuando se pelea Luisito o cuando anda batallando este el bebé con su novia o cosas que suceden ella las arregla todas así que ya lo saben mi gente preciosa al rato vamos a salir aquí a Miami a enseñarles muchas cosas y les platico que ayer estuvimos en uno de los mejores restaurantes de aquí de Miami y el día que vengan ustedes por aquí nada más busquen Versalles restaurant porque aparte de que de que es buenísimo es muy económico y toda la comida que prueben ahí está sabrosísima yo me quedé asombrado ayer me quedé muy feliz me viene como cochito hinchadito del estómago pero muy feliz gracias a Dios y muy contento porque nada me hizo daño así que mi gente bonita nos vemos en mi mujer se comió que comiste ayer amor churrasco un churrasco verán que buena que buena carne está esa un churrasco y hay de tres calaces de churrasco hay churrasco de filet miñón hay churrasco de arrachera y hay otro churrasco de de ribay de ribay y todos son diferentes yo creo que el churrasco de de filet miñón es grueso así así de grueso y luego el de ribay es un poquito así un poco más grueso menos menos grueso como a la mitad y el otro el churrasco que se comió mi novia es delgado es no delgadito no es muy delgadito pero es como la creo que es de pura arrachera pero muy sabroso así que ya saben hay que poner restaurantes y le ponen Versace y ahí van a encontrar uno de los mejores más deliciosos y más limpios que la pasen bien mi gente bonita adiós y más limpios